Buen día, hoy me gustaría repasar un poco las campañas políticas de los últimos 20 años y en ellas puedo decir que descubrimos constantes en la prédica de los candidatos presidenciales. Los más conservadores, es decir, los comúnmente conocidos como de derecha, resaltan la importancia de abrir los mercados, el pleno empleo, que los servicios de la administración pública sean óptimos, que sean eficientes para el ciudadano. Sin embargo, no se plantea con la misma firmeza reducir los impuestos a la vez de ampliar la base tributaria. Es raro cuando se comenta y no se suele insistir durante la campaña. En resumen, el discurso se reduce a las libertades económicas para un electorado que desea alcanzar el bienestar, pero descuidando otras tan relevantes como la libertad de tránsito, la reunión, la libertad religiosa, ¿no? Que echamos en falta, ¿no? Incluso durante la pandemia, ¿no? Y terminaron, termina afectando justamente la economía. El discurso, más bien de los candidatos de izquierda, los militantes del socialismo, además de agudizar las diferencias entre los ciudadanos, no plantean un conjunto de políticas públicas para personas, por ejemplo, en extrema proeza, abandonados, desnutridos, con decepción escolar, por ejemplo. Las libertades están ausentes en toda la campaña, ¿no? Que hablan de libertades, solo de vendernos una igualdad, algo así como una igualdad novelada, ¿no? Donde al final unos terminan siendo más iguales que otros, ¿no? Como Orwell lo dijo en su novela La rebelión de la granja. En conclusión, los conservadores se estancan en la economía, los socialistas en el deseo de igualar a las personas con los ciudadanos más pobres. En ambos casos debe producirse una evolución, creo yo, del pensamiento político. La izquierda y la derecha siempre van a existir, ¿no? Es un binomio que siempre va a estar, incluso promueve la alternancia democrática, pero si están, es para que una empuje a la otra a mejorar, a mejorar, a ser más realista, más coherente su discurso. Los primeros, los que llamamos conservadores, como promotores de todas las libertades de una sociedad democrática, que es la base que sustenta el bienestar general, y eso los impulsa a también pensar en políticas públicas, ¿no? De distribución de la riqueza. Los segundos, con el deber de corregir el fallido socialismo de inicio del siglo XX, ¿no? Con la revolución rusa, por ejemplo. Más bien observar los socialismos de los modelos europeos, ¿no? Para saber redistribuir la riqueza proveniente de los impuestos, ¿no? En toda la sociedad, con mejores servicios públicos, mejores colegios, hospitales, mejor infraestructura, ¿no? En otras palabras, mejores servicios, políticas públicas y oportunidades para todos. Les quedo muy agradecido.